Empieza, ¿eh? Escuchame, rubio. No me mires con esos ojos. Tenés mal aliento. Y en el culo te sale un morete de caca. ¿No rimó eso? No importa. No importa hacer rime. ¡Pues está muy bien! Es agresivo lo que tenés que decirme. Vos me decís que tengo mal aliento, pero sos un viejo lento. ¡Ah, bueno! Si venís con esta batalla, te tiro con otra. Vas a ver mis huevos en tus ojos y no vas a poder ver más allá de lo que te digo yo. Tus huevos están tan colgando. Son tan pesados. Los veo con el piso raspando. No los voy a ver en mis ojos. Te los voy a patear. ¡Viejo forro! ¡Mirá, pendejo! ¡Seguí tirando mierda! ¡Yo te voy a dar desde mi edad la experiencia! ¡Te voy a reametrallar con cosas que yo sé! ¡Te voy a tirar y te voy a agarchar! ¿Está bien? Para la primera improvisación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Humberto Trapero! Porque quiero... Este es el comienzo de algo. Este es el... ¡Buenos días!